Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estamos aquí para ver el último... el último monstruo, básicamente. Vamos a coger las curaciones necesarias. Uff, no tengo ni para tres de estas. Uff, me cojo dos de estas, creo yo. Va a ser lo más adecuado y una de estas. En vez de cogerme... al final me cogería solo uno de estas. No es lo más guachi, pero bueno. Hecho que hay. Vale, vamos a poner los Spark al máximo y a darle al de invocachone. De invocachone se lo podemos dar por este, porque al final no puede empujar a los jefes con acelerón. Así que vamos a quitar esto. Vamos a mejorar este al máximo, pero del tirón. Vale. Y punto pelote. Las pelotes. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Que se cuece por aquí. Invocación de los Maglodo. Vale, al máximo. Mago maguísimo. Vamos a darle exo escudo, es muy importante. Igual que el del reflejo. 550 nos piden. Pensé que era 500. No voy a poder subir todos, eh. Dato very, very important. It's not possible to increase the level. No sé si lo he dicho bien. Mi nivel de inglés es pésimo. Vale. No me queda para todos. Este cuánto hace? 59. 148 y 59. Pues vamos a darle a este. Me queda ni para uno más, eh. Bueno, tengo uno más por la poción esa rara. Se lo voy a dar al de ráfaga. Venga, la poción, eh. Venga, ya está. ¿Cuántos objetos tengo? Tengo pocas curaciones. Y vamos a puntos de héroe. Vale. Como es el jefe, esto ya no lo necesito. Vamos a poner el alcance de hastío. Me va a dar un poquito igual. El alcance de movimiento. Vamos a ponerle esto. Y sería conveniente algo más. El hastío, el alcance. Se lo puedo quitar. Y se lo doy aquí. O se lo doy aquí. A los regalos de Spar. Probabilidad aleatorio. Se lo voy a dar a la vida. No me lo voy a jugar. Vamos con Rabbit Luigi. Se lo quitamos a esto. Recuperación del Spark. Por lo que pueda pachar, eh. Y me quedan tres. El agotamiento. Puede ser interesante. De esto me queda solo el daño de arma. Así que se lo vamos a dar. No le voy a dar la vida al máximo. Es lo único que me chirría, eh. Pero es que no tengo nada más. Puedo quitar... Hombre, puedo quitar esto. Porque al final no voy a tener tantos enemigos. Siempre va a tal. Y se lo doy aquí. Y este del Spar son dos. El daño de arma, el daño crítico me interesa. Alcance del rebote también me puede interesar. Y este que alcance se le encadena a dos, cuatro. Sí que me interesa. Porque si salen portales. O al final termina saliendo alguno. Igual si quito esto se me quita lo de arriba, ¿no? Efectivamente. Lo necesito. Así que nada. Se me queda uno ahí pendiente. Que lo podemos dar a... Esto. Alcance de agotamiento. Pues es solo uno. Recuperación. Venga, de agotamiento. Creo que al jefe no le afecta esto tanto. No lo sé. Vamos a darle la vida a esta. Que es importante. Vamos a quitar los acelerones. Porque solo... No me interesa del todo. Y esto que... Aumento de encadenamiento. Daño por golpe 5% más. A partir del primer impacto. Esto... Hombre, pues puede ser interesante. Darle. La verdad. Y esto de los Spark. ¿Qué energía? Cuando se usa cada Spark. Tiene un 25% de probabilidad. De otorgar un nuevo punto de acción. Esto también me interesa. Pero... Yo creo que... Me quedan dos. Alcance de aluvión. Vamos a darle... El alcance de aluvión. No, el daño. Vamos a recuperar. Vamos a darle aquí. Y ya está. Vale. Y me quedaría este que no lo veo usar. Así que no me molesto. La verdad. Tengo... Bueno... Sí, al final tengo todos la vida al máximo. Venga. Vamos así, chicos. Dios dirá. Llevamos 5 minutos de vídeo. Normal que lo hayáis pasado para adelante. Pero entramos a la acción, ¿eh? Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a tratar de hacerlo bien desde el principio. Cosa difícil para mi persona. No tengo ningún enemigo aquí cerca. No, si me quedo a este lado, igual ni se me acercan, ¿eh? Tengo aquí solo al jefe. Al jefe. Que vamos a analizar. Vamos a ver cuánto movimiento tiene. Porque me tiene pinta de que tiene bastante movimiento. Tiene bastante movimiento, ¿eh? Tiene bastante movimiento. Al moverse de forma voluntaria, golpea automáticamente a los enemigos de tamaño similar con los que se cruce para obligarlos a apartarse. Grande, ¿no? Lo siguiente aplastará todo lo que se encuentre en su camino. Vale. Pues nada, chicos. Vamos allá. ¿Me gustaría nada más empezar a curarlos? Pues claro que sí. Pues si me quedo aquí cubierto, ¿qué quieres que te diga? Aquí esto no va a llegar. Así que... Voy a darle a este ya directamente, tío. Todos críticos. No voy a usar todavía nada. Le daño, ¿eh? Esto es de salpicadura. ¿Me gustaría? Pues sí me gustaría. Porque aparte me quito los barriles que me puedan... Sin querer dañar a mí mismo. Así que... Perfecto. Y vamos... Con este... Vamos a invocar... Al... Maglodo. Que es un buen aliado. O debería ser un buen aliado. Y... Esta, ¿qué tal rango tiene? Podría ponerlo incluso un poquito más para atrás. Aquí. No, aquí es demasiado. Vale. Pues vamos a... A darle. Se va a mover... Al final no le he puesto el alcance. Yo creo que no voy a hacer... Bueno. Vamos a... ¿Por qué tengo... El punto de acción que he hecho? Ah, invocar, claro. Vale, pues me voy a curar con este. Me voy a curar... Esto. Perfecto. Por el que dirán. Vamos a pasar el turno al enemigo... Y ya vamos por 13.000 puntos de vida. Pues sí que se acercan. Bueno. Este es el que más me va a molestar. Guay. Me tienes que dar de primeras... Esto mira que me molesta, tío. Vamos a darle el agotamiento. Me voy para atrás. No le llego, eh. Qué rabia. Vale. Tengo que sacar a Edge de aquí. Y a la Estela también. Con este. Vamos a golpear. Vamos a darle así. El barril con el que está al lado... Le hace algo de daño, yo creo. Sí. Le hace algo de daño. Vamos a ver hasta dónde llega este. Mira, justo me quedo protegido aquí. Con esta. Y, 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 y... Lo suyo sería curarla. Vamos a curarla. Y el que más me molesta es este, tío. Este tío... 1799. Es que vaya pedazo de vida que tiene este... Perruno. ¿Le llego? No le llego, tío. Esta que es débil... A descarga. Vamos a poner esto así... Y lo lanzo fuera. El grandullón, claramente no. Algún vanada. Se va fuera, incluso. Vamos para allá. Vamos a... Puede que sea interesante. Buf. Le hago el lastío. Es que no cojo aquellos de atrás, pero... Vamos a hacerle el lastío al grandullón, que todavía no se nos acerque. Y el resto... A ver qué dicen. Me voy a quedar aquí detrás. Vamos allá. Van a ir a por edge. Todos, eh. Los... Bueno, los todos. Los dos que son de distancia van a ir a por edge. O deberían. No va, eh. No van. Ya empezamos con las mierdas varias. Ya empezamos con las mierdas varias. Con esta me voy a curar en salud poniendo el aluvión de espadas. Con esta ya sí que sí, tengo que hacer esto. Recuperación de Spark otra vez. Con este teniendo ahí al lado esto, pues puedo. No le doy al portal, tío. Los pongo del otro lado, lo pongo aquí. Sí que puedo golpear varios. Pues me voy a quedar aquí. Pero, 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 pero. Vamos a hacer esto. No los mato, creo, a los portales. Porque me interesa no matarlos en este caso. Vale, se quedan un pelo de culo. Me viene bien. Y golpea a los que están detrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco rebotes. Y dime que con esta puedo golpearle. Le golpeo. Vale. La voy a volver. No puedo volver a curarla, pero debería. Y este si le doy con arma. Uf. El grandullón me va a molestar bastante. Este es el que nos atrae. Este se queda ahí, este se queda ahí. Bien. Bien. Bien mierda que no puedo hacerle aceler... Ah, sí puedo hacerle acelerón. Pero no lo ha marcado, ¿no? Realmente. Vamos a darnos protección. Porque me lo veo venir todo. Recuperación de Spark. Esta que movimiento. Hasta aquella esquina podemos ir. Hasta aquí. ¡Oh! No me digas que estamos al límite. Uf. Estoy al límite ahí. Vale. Vale. Aquí estoy al límite. Vamos a golpear al grande. Y se quedará con unos mil... Más o menos. Mil. Mil ochocientos. Vale. Aprovechando el Spark. No, de hecho. Vamos a darle para atrás. Este lo vamos a traer por aquí. Vamos a ir golpeando al... No, no le doy desde aquí al grandullón. Tío, ¿en serio? Es que desde aquí yo creo que me da, ¿no? No, no me golpea. Incluso detrás. Vale, vale. Me puedo quedar aquí. A ver, tío. Aquí. ¡Uy! Que se acerque el grandullón. Que es débil a agua, si no recuerdo mal. Así que... Nada. Y ahora con Estela, la jugada inteligente, me dice que haga esto desde aquí y lo mandamos fuera. Acelerón. Y esto. Perfecto. Que se vaya en diagonal, le tire fuera y aún encima se aleje. Se cae fuera. Y se cae. Vale. Perfecto. Perfecto. Nos quedamos aquí. Y creo que le bajamos de los 10.000. Está ahí, ahí. 10.900. Efectivamente. 9.900. Perdón. Y creo que ya nada más. Porque con este no le voy a alcanzar. Con esto. Vamos a hacérselo. No vaya a ser que haya calculado yo mal. Pues sí. He calculado mal porque golpea a esto. Bueno, no es que haya calculado mal. Es que me la ha puesto regularcillo. Vale. Se viene la tarea dura. Ardua tarea. Escapar, escapar y escapar. Venimos para aquí. Si o si va a explotar esto de aquí. Vale. Hay que sacar a Rabbid esta. Y esta. De aquí. Entonces con Rabbid. Este. Me quedo aquí al límite. De que me dé o no me dé. Aquí me puede dar. Así que por si acaso. Vamos a hacer esto así. La mierda es que. No rebota como me gustaría. Vale. Aquí estoy dentro del. Del este que me da. Bien. Para Rabbid. Igual tenemos hasta suerte. Invocando el maglodo. Igual logramos evitar que nos. Que nos golpee. Le quitamos el. Que pueda golpear. Bueno si. Con Edge. Dañamos esto. Y nos curamos en salud. Y con esta. Debería. Debería. Curarme. Debería curarme. Y. Atacar. 9500. 9100. 9100. Hombre. Vamos a proteger. Este. Aunque tengamos. Ya el escudo. De la anterior. Recuperación de Spark. Así que. Creo que ya estaría. Espero que no me lo mate Entre la protección y tal Va por el maglodo Y le hace daño a su compañero Nos viene de lujo No lo mató, ¿no? Ay, qué perro que desde ahí nos golpea Vale Le hizo daño al Goomba grande Tengo con esta No, no tengo con esta darle Creo que con este solo voy a usar los Spark Porque no me interesa que se nos acerque el Grandujón Y nos la pueda liar Entonces hago esto Y hago esto Recuperación de Spark Nos viene genial Con el Goomba Cuanto Movimiento Nos podemos quedar aquí bien Con Edge Con Edge Si le ataco desde aquí No mato al Grandujón Pero es que con esta Tampoco tengo para hacerle daño Bueno, luego puedo usar el Astío Así que Creo que Va a ser Aluvión De espadas Por si se mueve Y le golpeo Bien Se va a mover Aluvión de espadas No, pero después Yo creo que le mata Por si acaso Por si acaso Vamos a hacer El Astío No, no le estoy cogiendo Al Grandujón Ahí Tenía que haber Pues voy a Voy a matar a este No quiero quitar El Astío Al Gigantón Yo creo Bueno, puede que sí Vamos a quitárselo No, no va a pasar nada Porque no se va a acercar Lo suficiente Y ya está, ¿no? Sí 300, mira No hace falta ni tal Le golpeamos 275 Y ya viene El otro Grandujón Nos golpean No nos golpean Vale Vamos a ver Hasta dónde llega El Goomba Vale, hasta Después de las maderas Vale Este estaría aquí bien Este Aquí No pasaría nada Vamos a hacer Esto Por si Las Flies Lo hago ya Es una pena Que esto no se pueda omitir Hay algunas veces Que sería bueno Omitirlo Recuperación de Spark Esto les dejaría Tiro de piedra De De Que se Ya no hiciesen nada En los portales Y como tal Nos juntamos Aquí todos Matamos Los portales Y le damos Algumba gigante 149 Nada más Esta Vamos a ponerla Aquí Le vamos a quitar De 5900 Estamos quitándole Unos 400 y pico Unos 600 Más Este Todavía no voy a hacer La protección Le quitamos Unos 600 Ya se queda En 4500 Yo diría Que vamos Muy bien El grandullón De allí Todavía no ha venido No nos han fastidiado Ningún portal Porque tengo mucho daño En área Por suerte Estos No se están moviendo Y ahora Si que si Hay que ver Hasta donde Llega este Hay que sacrificar Alguno Con este Vamos a hacer El hastío A ver Este Hasta donde Hasta ahí Justo el límite De donde llega El rabid Vale El que tiene más vida Es el Es edge Debería ser Vamos a Protegernos El grandullón De atrás Ya nos va a fastidiar Porque nos va a llamar Con la habilidad Al equipo Así que Eso es un fastidio Y esta Hombre Con esta Si me pongo aquí Le echo fuera Así que Vamos a darle Que se vaya Un poquito Lejitos No mucho Pero No y rebota Tío Que mala suerte Voy a sacrificar Prefiero En este caso Prefiero Sacrificar A Rabid Luigi Le llego Bastante lejos Vamos a ponernos Desde aquí Y de 4500 Se quedarán 3900 Aprox 3800 Con este Es que no sé Cuanto daño Hace Cuanto daño Haces Lo puedo ver No puedo ver Cuanto daño Hace No quiero Vale No me dice Exactamente Cuanto golpea No me he fijado Antes Tampoco Toma 133 Es que este Es el que menos Interés Me genera 3700 Se quedarán 3100 Aprox Oh y me lo echa Fuera Vale Portales Este Ya no solo Cuanto se mueve Sino la técnica Ahí no nos alcanza Yo creo Porque Lo poco que se mueve Ah no Se mueve Y nos alcanza Lo que tiene poco Es el ataque Vamos a poner El Maglodo Que vaya por este Y nos lo distraiga Vale No nos puede atacar Vale 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 Me gusta como caza la perrita Este hasta donde se mueve Este hasta donde se mueve Aquí no nos golpea Y nos viene genial Porque con esta Podemos cargarnos Los portales Vamos a sacrificar a Rabid Mira A Rabid Luigi Creo yo Vamos a sacrificar a Rabid Luigi Yo diría que si Que podemos sacrificar a Rabid Luigi Vamos a hacerle daño Con esto 159 A ver cuantas veces le golpea 52 52 50 200 Le hemos quitado Le quitamos más con esto Que con nuestro propio ataque Vale Vale Que venga A por Rabid Luigi No nos ha quitado mucho En el anterior turno Por razones obvias Que teníamos el escudito Le golpeamos De 2500 A 1900 Y nos quedan Dos o tres ataques Así que Dos o tres turnos de ataque Dos turnos yo creo Nos lo tira afuera Este viene a por este No puede golpear Este hace acelero Contraataque Y no se mueve No se que les ha quitado ahora Le vuelve a quitar 4000 De locos De locatis Por si se nos Podemos sacar de ahí A Rabid Luigi Vamos a sacar de aquí A Rabid Luigi Lo que no se si Le saco Para que no me ataque Esa es la mierda Ah Tenía que haber hecho esto Al menos aquí le golpeo A ver hasta donde Tiene movimiento Me puedo quedar aquí Cerquita Vaya fastidio Porque no llego con esto Pero bueno Le quito de aquí Unos 130 y pico 131 Con edge Si se mueve Como Hemos dicho Que no nos puede atacar Aquí Así que Me quedo Medianamente cerca Hago el aluvión de espadas Hago el aluvión de espadas Para golpearle Una segunda vez Le golpeamos estos 1800 Se quedarán en unos 1200 1100 y algo 1142 Y con esta Aquí ya no llego Como he activado El El aluvión de espadas No voy a activar el lastío Así que Nos viene perfecto Y Voy a activar esto Pues por el que dirán Le quedan 500 de vida Que lo quito En el siguiente turno Y ya está Turno rival Se acerca No nos golpea Aluvión de espadas 270 y pico Y ya está muerto Y ya está Ya está Ningún problema Amigos Se vienen estos Pero ya está muerto ¿Cómo le mato? Con esto no le mato Pero daño tal Está muerto Está muerto Chicos No os preocupéis Activamos esto Para dañar los portales También Hacemos el turno Un poco largo Que ya de media hora Que más os da ver 33 minutos ¿Eh? El maglodo ¿Le puedes hacer daño? Venga Dáselo tú Amiguito Oye Bastante contento Y creo que es la primera vez Que me enfrento En la torre esta A eso Y le queda 31 Vamos a matarle Con el Rabbid Luigi Y así matamos Los portales Y ya está Batalla superada Batallita superada Ahí está Puntitos de habilidad Los Spark Creo que Lo hemos hecho Bastante Bastante Bien Perfecto Chiquetes 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 Oye Encantado De haber pasado esto Si que he tenido Alguna batalla intermedia Bastante Bastante Molesta De no poder Seguir Pero nada Chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Este nivelón Y solo voy a comprobar Que estoy en En los 25 Mira 25 enemigos Encontrados De todos Solo me falta Aspecto de arma Es decir Cuando termine esto Me darán el aspecto de arma Que me falta Y del 95% Supongo Que pasaré Al 100% Supongo Supongo Llevo 30 horitas De esto Jugaos Bueno Pone 30 horas y media Yo calculo Que 2 horas y pico Entre que subo vídeo Tal No se que es Que se me queda La consola encendida Pongamosle 2 horas 3 horas 27 horas De DLC Llevo Está bastante bien Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomiendo Que hacéis a vuestros amigos Y amas a vuestros enemigos Espero pronto En el siguiente vídeo No me falléis